El régimen de Zona Franca en Nicaragua actualmente genera 125 mil empleos directos y se espera aumentar el número de colaboradores con la apertura de una nueva empresa de origen chino que generará al menos 3 mil nuevos puestos de trabajo. Empresas de este tipo son empresas ancla, porque como tienen un nombre, tienen un prestigio a nivel mundial, muchas empresas que compran tela, que les compran tela a sus clientes, vienen a estacionarse al país donde está radicada la empresa. Eso puede traer otra cantidad importante de empleo. El tradicional sector textil genera la mayor cantidad de empleos. El sector más importante viene siendo el sector textil vestuario, que genera alrededor de 70 mil empleados, digamos, es el grueso, es el grueso de la Zona Franca. Recientemente Nicaragua fue positivamente valorada por el informe Bearer World, precisamente por las condiciones laborales en este sector. Esto tiene repercusión en cuanto a las marcas. Las marcas se dan cuenta, conocen de que Nicaragua es uno de los países y yo me atrevería a decir, pues, de que es el país donde mejor están las condiciones de los trabajadores. El rendimiento de la mano de obra y la creciente productividad sostenible del sector permiten que las exportaciones de este año se manejen en una tasa de aumento de entre el 8 y el 10%. Por ejemplo, nosotros estimamos que este año pueden dar las exportaciones de Zona Franca entre 2.800 y 2.900 millones de dólares, pues, que es una cifra bastante importante. El potencial crecimiento del sector en Nicaragua también responde a la tendencia de autoinversión de las empresas instaladas en el país. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.